Hola a todos y bienvenidos al canal, una vez más Vamos a reaccionar el capítulo 125 de Mokushiro Kuno Yonkishi Que nos dejó con Landflot contra Anansi Que parece que ahora Landflot va a pelear en serio, así que por qué tal Bueno, hoy tengo que ir pasando así de lado a los paneles No sé por qué no me deja ponerlo en lista Pero bueno, ya sabéis que aún así hay que pelear en Ragnarok es ganación O primera página Capítulo 125, el caballero de la guerra Vemos a Landflot de niño junto a Van Que es igual de guapo que siempre El espadachín experto Anansi que se enorgullece de su abrumadora fuerza Landflot finalmente se pone Seriamente formidable oponente Pues nada, vamos a ver qué tal el capítulo A priori tiene muy buena pinta Ya viendo Landflot y Van Espero que veamos más el pasado de Landflot Porque es que es algo que tengo muchas ganas De ver esos tres misteriosos años Y saber más de él Ahora que vemos a Landflot como Con ese serio Una residente brutal fuerza No puede hacer nada más que retroceder Qué intensa fuerza mágica Escuché que pelaste una vez con Arthur O sea que no es tan No es tan servidor Arthur, eh Porque si no ya lo supiera de sobra O sea que a lo mejor Está su bola, es que no sé Es que es lo que dije el capítulo pasado Que me parece muy curioso Que veía en Anansi como muy distanciada a Arthur Como que no era su mano derecha Él dijo que sobrepasaste a cualquier guerrero experto que haya visto Desde tu intuición, coraje y fuerza Eso Y también que eres diestro Pero pelaste con tu zurda Mira Pues nosotros pensábamos que el anzolote era zurdo Pero Al final va a ser diestro Y se le cursó la zurda a un Arthur Ahora puedes seguir pensando Tal vez tu brazo derecho Estaba herido O es un tipo de limitación basada en tu fuerza mágica No creo que esté tan fuerte Que se haga daño cuando pega con la diestra No sé Vale, a ver No es No Eso lo que es más genial será mi destro Estaba entrenando en mi izquierda Eso es todo No me vas a explicártelo todo Hostia, que goz, ¿no? Querían entrenar la zurda y los 2 arzols Qué grande No, no se ha sorprendido Y esa es la única razón ¿Tienes algún problema? No Tenemos el anzolote de espaldas El anzolote Entonces ¿Qué tal se termina esta obra? Además Me preocupan mis amigos El anzolote Pone un pie detrás del otro Y el anzolote tiembla Hostia Me impone el anzolote A ver cómo lo termina Hace una pose sexual Muy guapo El anzolote El anzolote vuela con sus alas Buen ojo El anzolote sigue recargando su energía mágica Pero el anzolote se sale del punto Y parece que va a hacer como Podría ser un corte celestial Porque el anzolote va por cortes Pero como es una diosa ahora Déjame evaluarte entonces Con lo más grande de mis habilidades Qué bonito están ahí ¿Qué es la bola de fuerza mágica Ridículamente grande? Es l'anfalote Estoy seguro de eso Y es hombre del clan de las llosas también Mira esa enorme cruz luminosa Planea lanzarla Pues que eso Igual me da por l'anfalote Intenta romper la puerta No creo, ¿no? Así no les hagan Vale Nanashi lo lanza con la espada Qué guay se ve Habilidad secreta Cruz esteler instantánea Hostia, es enorme Ahí se la tiró el anzolote Vemos aquí el anzolote Está rotísimo el cabrón Muy buen panel Me ha gustado Vale, el anzolote Se prepara para recibirlo Y así es que lo recibe Vemos ahí toda la explosión No sé si hay en el cielo Esta era la única forma De evaluarte por completo Esta abriaz Hirió gravemente a Arthur una vez ¿Puedo soportarla o no? En vez que Nanashi Habrá entrenado con Arthur muchas veces Y a ver Qué tal queda la lanza Tras este ataque ¿En verdad tienes lo que se necesita Para dotar a Arthur en batalla o no? A ver Y Lanford le dice Bueno ¿Eh? ¿Te me gustaría decirme Qué es esta cosa? ¿Lo está absorbiendo? ¿O es cosa mía? Yo creo que sí Nanashi muy sorprendido Imposible Ni siquiera está herido ¿Cómo es que es con mi mayor habilidad secreta Incluso por rasla de la existencia? Buah Es que le ha dado igual Sigue intacto No La está absorbiendo ¿Cómo sabía? No sé por qué Pero te da el presentimiento Como un ruido caudaloso Que se traga con facilidad Sus afluentes A ver el tesoro De la verdadera naturaleza De su magia Buah Buah Y un menor patadón que le mete a Lanford Como le gusta a Lanford Meter patadas así Buah Un panelazo Le ha reventado a Nanashi A ver si está muy jodido ¿De dónde vino? Sin nombre Fuiste bastante decente Le dice a Lanford Muy guapo Y le mete otro patadón Y le manda súper lejos Incluso rompen Algunos árboles estos Muy guapo Lanford Rodeado de su energía Flashback de Nanashi Rechazé a los dioses A los que una vez serví Y como castigo Fui desterrado Mis alas me fueron arrancadas Pasé siglos deambulando Incapaz de encontrar una razón Para seguir viviendo Pero un día Encontré a un nuevo maestro Por el que podría arriesgar mi vida Para servirle Ese era Arthor Sus ojos brillaban como las estrellas Tan claros como un cielo despejado Tan joven Pero con la vista puesta tan lejos En el futuro Descreando que aquellos Que vivieran en él Pueden ser felices Con Sarthor y Nanashi Decidió servirle como su Espada protectora Se lo entregue todo No creo que Nanashi muera ¿No? Pero con el tiempo Sus ojos se escurecieron Con un deseñoso odio Hacia los otros clanes Algunos de sus fieles aliados Lo abandonaron Dijiendo que había cambiado Tal como yo le hice Con mis dioses O sea que es probable Que Nanashi le haya dado ¿No? Yo creo creer Creen que En verdad Es un rey amable y gentil Que sueña con la paz En toda Britania Pero los poderes de Arthor Han crecido más Allá de niveles razonables Dudo siquiera De poder abrir los ojos Del rey por él Y es por eso que Querías ver por ti mismo Le dice Nanfrot Bueno No sé si te ha jodido Y tiene toda pinta De que lo he abandonado No sé por qué Pero es que Yo ya me lo lia algo así Porque es que no parecía Tan fiel como lo era En Anacho No sé si es jodido Y Lanfrot se acerca A él Como San Gawonet Están cerca Bueno Mira quien acaba de llegar En ver si tenemos La clase de poder Que se necesita Para abrir los ojos a Arthor Honestamente No tengo ningún De ver con ello Pero no te preocupes Lo golpearemos en piedad Seguro Cuando Cuando menos O sea que Van a salvar a Arthor Por Nanashi ¿Leíste mi mente? ¿Alguien tan callado Como tú? Tiene en su momento Más Elocuente dormido O sea Lanza la De la mente a Nanashi Y sabe lo que Nanashi quiere Que salga en Arthor De ese mal Oh Entonces Ya me has visto ¿Qué opinas? Ha pasado un tiempo Desde que me sentí tan renovado Sí Que Lanfrot No parece Lanfrot ¿Eh? Mi espada Quizás no tenga suficiente filo Pero tómala Para compensar Lo de tu arco Le va a dar a su katana Hostia La de lo con espada Tiene que estar muy guapo ¿Una espada aburrida? Caramba Gracias Oye No seas así Lanfrot A ver En verdad Lanfrot No le pega mucho Espada Molería que le quitas el filo Y lo usara Para alguna lanza O algo Pero bueno Con katana Te han puesto guapa Es un trabajo Chamano de Dabuzu El gran herrero Hostia Pues ya tiene Su tesoro sagrado Que buscaba Porque yo estaba buscando Que Dabuzu Le hiciera un arma Pues ya la tiene La llamé Shiro Hika O ciervo blanco Pues ya tiene el arma Ya no lo necesita Buscar a Dabuzu Un espada aburrida Dabuzu Genial La tomaré entonces Y como sonríe Gran vacilón Y se va cantando Eso lo hace mucho van Nada Se sonríe Te pertenece ahora No es genial esta cosa La fue feliz Y vacilando Vamos a la kawainet Están Bien por ti Supongo A ti Y a tus valientes amigos Continuará En el capítulo 127 Oración Los pensamientos en Anansi Que se ha dedicado A su maestro Fueron confiados a Lampaloth Junto con las espadas En filo Del tesoro Dabuzu Pues un capitulazo El siguiente seguro Que va sobre Percival Contra Morslats Lo cual ya es el último Que falta del arco Y Lampaloth Con nueva arma Así que Bastante bien Y justo lo ha hecho Dabuzu O sea que Le viene muy bien Claro Y con estas espadas Recordemos que Cuando usó el Shining Roads No se rompió Así que Lampaloth Podría usar varios En sus Shining Roads Lo cual la espada Le viene muy muy bien Nada Un capitulazo La verdad Me ha gustado mucho La pelea De hecho Ahora le estoy haciendo Un Final Animation A la pelea Estoy animando Un poquito Así que seguro Que me quedará genial Aunque tomará su tiempo Nada Buen capitulo Dejadme os contar Que os ha parecido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!